Saludos amigos, bienvenidos al podcast que analiza la noticia política local, internacional, mejor que nadie con el Euterio Quiñones. Muy, pero que muy, muy, muy buenas tardes, pueblo de Puerto Rico, pueblo de Estados Unidos, el mundo, el planeta entero, porque este podcast llega al planeta entero. Buenas tardes, noches, madrugadas. Exacto, a la hora que a usted le plazca oír. Cuidado, cuidado que estamos empezando. No, 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 le plazca, le plazca, oír este podcast, pues oígalo, oígalo y disfrútelo. Y hoy le tenemos unos cuantos análisis. Sí, sí, porque, pero antes, Junior, recuérdale a la gente, ríguelo, ríguelo. La manita, que usted ve amarillita por lo general. Sí. Déle, déle, pónchela. Déle, déo. Márquela, no, déle, déo, márquela. Exacto. Pónchela. Pónchela ahí. Comparta su experiencia con su gente, con todas las amistades que usted tiene. Y cómo es que se dice que apúntense. ¿Cómo es? Apúntese. No. Suscríbase. Ah, suscríbase. 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 No crees que era apúntate como uno iba al tal colmado y le decía, dame una libre pan y apúntamelo ahí. Apúntamelo ahí. Ah, veía quien decía, apúntamelo en una baja de hielo. Ah, bueno, también me acuerdo. Y además la que me gusta es la que dijiste ahorita, la de ese tipo es tan pesado y tan pesado, que es un saco de pú. ¿Un saco de pú? Yo nunca había oído eso. No, no, eso debe de que baja, ¿verdad? Eso debe de que baja. Sí. ¿Qué puedo decir? Vamos a pasarle a las cartitas. Vamos a las cartitas. Dice aquí el primero. Saludos, presidente Eleuterio. Ah, presidente Eleuterio. Ah, bueno, sí, sí, ese soy yo. Ah, pero antes de las cartitas y de saludar al presidente. ¿Qué? Hay que enviar un saludito, además de Alexis Pérez, que es esta primera que estaba hablando. Bueno, sí, no me digas. A un gran amigo nuestro. Ah, un... Suyo, del pido mío, de todos nosotros. ¿El de Coamo, de la Finca 51? No, 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 no es Michelson. También de Pocho Santini. Es nada más y nada menos que Emanuel Logroño Soncho. No, 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 eso será amigo tuyo, amigo mío. Amigo suyo también. Ese hombre no tiene amigo. Ese hombre es como Boston Blackie, amigo de nadie. Boston Blackie. Chona, sigue. ¿Qué? Chona. Pero ¿y cómo la gente va a ver uno? ¿Qué es eso? Para empezar. ¿Pero qué usted quiere? ¿Que vayan a ver a John Wick todo el tiempo? Bueno, pero yo prefiero ver películas. Leonardo DiCaprio. ¿Pero qué es eso? ¿Una película? ¿Una película en el cine? ¿Tú te crees que yo voy a cambiar una película americana? Mire, ¿tú te crees que yo voy a cambiar una película americana por ver una película de... ¿Cómo que se llama? Chona 2. La porca asesina. ¿Tú te crees que yo voy a cambiar una película americana? ¿Tú te crees que yo voy a cambiar a Benjul? ¿Tú te crees que yo voy a cambiar a Benjul? ¿Tú nunca has visto a Benjul? Sí, no. Sí, la he visto. Una vez al año hay que verla porque no... Sí, ahora en Semana Santa viene Benjul. El festival de películas de Roma. ¿Cuál fue la última película que usted vio en el cine? Oh, la de Casablanca. ¿En serio? Esa fue la última. Creo que la dieron en estreno. Por guapa. Mire, déjelo ahí. Déjelo ahí. Pero va para la tercera semana. Si no la ha visto, aproveche. Vaya a ver La Chona 2 en un teatro cerca de usted. Bueno, dicen las cartas. Don Elo. Saludos, presidente Eleuterio. Amén, esa soy yo. Y Junior Whisky Coco. Mira, mira, mira. Esa es usted la fama que usted me ha dejado a mí. Mira eso, mira eso. Está Pipo Macallan y Junior Whisky Coco. Bueno, pensándolo bien, pudo haber sido peor. Porque me pudo haber dicho, por la fama que usted me tiene, Junior Morcilla. De eso vamos a hablar ahorita. No, no, no. De eso vamos a hablar ahorita. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí. No, 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 no me adelanta los temas. Yo creo que Elizabeth Torres está huyendo de usted porque hace unos días ella le dio entrevista a un abogado llamado Joe Mercado. Ella le tiene miedo a Eleuterio. Ella es republicana de papel y agua. Bueno, y vi que también estuvo en un panel con Ferdinand Pérez. También. Es un hijo mío. Se empezó aquí. Cuando yo hacía agitando, Ferdinand empezó conmigo. Ah, para ustedes. Es un hijo mío. Pero, pero, Elizabeth, yo tengo fe que tú veas la luz. Y si tú quieres salir electa, ven a este posca, Elizabeth. Ven a este posca. Sí, señor. Tú quieres salir electa, ven a este posca. Ay, mire cómo se llama este. ¿Quién? Mamau 360. Hola, Eleuterio y Junior. Usted va a hablar de lo que pasó los otros días, que el primer ministro vino a Puerto Rico y mientras Haití hay una guerra civil. Espérate, el primer ministro de Haití. No solo vino, renunció aquí. Y me dicen que lo han visto en Costco, en Molo San Juan. No lo querían en ningún lado. Pidiendo permiso para aterrizar en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Sí, ¿quién viene a bordo? El primer ministro. ¿Paquino? No lo querían. Le negaron hasta ahí, Dios mío. Dice aquí, Comic Boy 125, saludos, Eleuterio y Junior. Cada vez que voy al cine, la gente va al cine gritando y aplaudiendo, haciendo mucho ruido, usando los malditos celulares y lo peor, hablando en voz alta durante la película. Eso en USA jamás pasa. No pasa, es verdad. ¿Y tú sabes qué es lo causante de eso? ¿Qué? ¿Qué es lo que causa eso? ¿Qué? Los malditos subtítulos. Quíten los subtítulos para que tú veas que la gente entonces se va a concentrar más para entender. Y entonces no van a molestar porque van a estar ocupados atendiendo la película. Yo no entiendo. ¿Usted agaja un celular? Está mirando. Ah, la película, a ver a él. Pero Junior, es que yo no sé cómo lo hacen. Son magos. Yo no sé cómo lo hacen. Son magos. El vecino mío tiene un sobrino que ve televisión y celular a la vez. Son genios. Usted sabe que hicieron un estudio y la juventud, según van desarrollándose con todos los avances técnicos, ven una película y ven cosas que nosotros los adultos no vemos. Por ejemplo, ellos hay una escena donde hay un pajarito en un árbol en la parte superior izquierda de la pantalla y ellos se percatan de eso. Nosotros estamos concentrados en lo que está pasando. Estos dos que tienen una pelea. Pero Junior, Junior, el pajarito que está en el árbol. No resuelve nada. Resuelve algo con la pelea que están viendo al frente. Yo prefiero ver la pelea. No, está bien, pero ellos se percatan de todo eso. Por eso es que pueden hacer tantas cosas. Son multitasking. Sí, multibichos. Multibichos. Multitasking, jepita. Multitasking. Entonces, dice aquí, saludos, Junior, desde Tampa, escribe Benítez Hosen. Sí, pero Junior, dilo cómo es, Tampa, USA. No, él dice Tampa, nada más. Claro, eso. No, no. Pero, ¿dónde queda la Tampa? En boca. Dígale a Junior que estoy enseñando a mis amigos gringos a beber Johnny Walker Brack con agua de coco. Ya me dicen, ya no me dicen José, ahora me dicen Joe. Joe Coco. Y uno de ellos me regaló una gorra que dice Mayor. Oye, Junior. Ya lo nombraron alcalde también. ¿Tú has probado eso? ¿Qué? El Juanito, el Juanito, el caminante con coco. No, no, usted sabe que lo mío es el coti. ¿No te gusta Juanito? Barquito, lo mío es el barquito. Pero no te gusta el barquito. Pero no te gusta el barquito, déjame con el barquito. No te gusta que Juanito te camine por encima. Dice Javier de Jesús. Sí. Debería poner. Adiós, el machazo. ¿Ah? ¿Ese es el machazo? No sé. Javier de Jesús 28. Deberían poner episodios de por el casco de San Juan. ¿Qué es eso? Yo no sé qué carajo es eso. ¿Qué? No tiene que hablar malo. Yo no sé qué es el casco de San Juan. Yo no sé qué es eso. Yo le hago la historia de lo que surgió una hora. Eso fue. Déjelo ahí. Dice aquí, Luis Hernández. Trump, por todo el apoyo, te quiero mucho. Soy morcilla con Junior. Ahorita vengo, señoras y señores. Ahorita vengo con eso. Oye, pero te digo una cosa. Tú sabes que el otro día, rebuscando, tú sabes que hay una tienda en Tennessee. ¿En dónde? En Tennessee. En Tennessee. Que se llama el Trump Store. El Trump Store. Y todos los que venden en la tienda son productos. Hay los tenis y todo eso se consiguen ahí. Todo es Trump. 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 Venden bolígrafos de Trump. Venden camisas, corbata, pelucas. Venden de todo. Como cuando usted va a las tiendas de Disney, que todo lo que ve es Mickey Mouse y Mickey Mouse. Exacto. Mickey Mouse. Esta tienda es de Trump nada más. De Trump nada más. Y todo lo que hace la tienda, se lo mandan a la campaña. Ya mismo le montan uno al lado de Biden. Ya te verás. Pero eso, créeme, los cortocircuitos suceden a veces. Cuando menos tú lo esperas. Los cortocircuitos. Qué malo. Dice. Y las cosas se queman, Junior. Los cortocircuitos queman cosas. No estoy hablando así, que estamos hablando del presidente. Y se nos meten los federales aquí. Desde quieto. Dice aquí. User MK. Saludos desde Rhode Island. Mira, fíjate, fíjate que ninguna de las cartas que tú has leído, ninguna dice Giopiedra, ninguna dice Santa Juanita. Vega Baja. No dice ninguna. ¿Dijeron Vega Baja? No, no que no dicen tampoco. Por eso no hay. Todas son de Estados Unidos. Este es un programa americano. Señor, esto es un podcast americano. Vamos a tener que empezarlo a hacer en inglés. Yo no lo hago en inglés, porque como tú eres un poquito brutito y no eres muy bueno en inglés, pues yo no te quiero humillar. ¿Me entiendes? Ah, bien. Te lo agradezco. Gracias. Amén, amén. Dice aquí. All Medalla 77. Don Elo, bendición. Dios me la bendiga. Me lo bendiga. Me fui a caminar por el PX de la base aquí en Tampa, USA. Oh, espérate, espérate. Dime, 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 dime. Y me encontré con... No, yo no sé. Yo voy a leer lo que dice aquí. ¿Me encontré con qué? Con Virginia, su esposa. Perdóname, mi ex esposa. Estaba con el sargento del Army. ¿Con John? ¿Ustedes conoces también? Pues claro que lo conozco. Si John era amigo mío. ¿Era? Era, sí, porque era amoroso. Pero yo perdoné a Virginia. Mira, eso fue hace años. El pidio era chiquito. Tendría como nueve años. Pero ya usaba calzoncillos large. Este, y entonces Virginia se enamoró de John. De John. Y... ¿Y aquí era militar? Ah. ¿Y aquí era militar de Bucana? Sí, de Bucana. Trabajaba en Bucana. ¿Ah, sí? Este, y yo, sí, porque como yo también, yo soy veterano, yo compro en Bucana. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y John iba, iba a casa a veces para, para, este, porque yo le decía, vente, vamos para el campo y que así esto. Y él le encantaba estar en casa. Y, y de momento yo decía, bueno, me, me tengo que ir, que tengo que ir a buscar una, una medicina y unas cosas. Y él me decía, está bien, vete, vete, yo me quedo aquí hablando con Virginia. ¿Yo la cuido? No, me decía, yo me quedo hablando con Virginia. Y yo me iba, porque yo confiaba, oye, un sargento americano. Este, y, nada, un día llegué y encontré a, a John y a Virginia. No, no diga. No llores. En mi cama. Y yo le dije, Virginia, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces, Virginia? Y ahí fue que ella se levantó y me dijo, este, pero le tuve que decir, vístete primero, por, así yo no puedo hablar. Vístete primero. Y se vistió, este, John no, John se quedó en camisilla. Entonces, me, 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 me dijo que estaba enamorada de John. Ah, no. Y yo le dije, bueno, mientras sea un americano, conmigo no hay problema. Porque tú has conseguido. ¿En serio? Tú has conseguido la estadidad. Mira, yo te he fallado, Virginia, yo te he fallado porque yo te prometí la estadidad hace años y, 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 y nunca, y no te la he podido dar. Y, 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 y de esas se fueron a vivir para afuera y, y ella me dijo, yo vivo en la estadidad. Pero mire, pero mire lo que dice aquí. Pero me dejó el pidito. Pero yo, pero yo me... Ella parece que está molesta con usted. ¿Por qué? Dice aquí, ella estaba furiosa porque fue a llenar las planillas y cuando fue a reclamar a el pidio, le dijeron que no podía porque ya habían reclamado su, eh, potestad. Un señor de apellido, anda pa'l cigaretto. ¿De apellido qué? Otro apellido más. Alisea. ¿Qué? Que Vitín está descontando el pidio en su planilla. Mi madre, que yo lo mato. Junior, agájame, Junior, agájame que yo voy a matarle a ese hombre. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Verifico que, verifique que yo creo que el Vitín, hasta él lo sabe. Anda pa'l cigaretto. Vamos a dejar ese tema. Vamos a pasar al The Miracle of the Valley. Mire, como a ustedes les gusta, The Miracle of the Valley. Sí, gracias, sigue, sigue. Cambia la actitud. Sí, sí, sí. Bendición, abuelo. Dios me lo bendiga. Y saludos cordiales para ti, Junior. Quiero que sepan que vi el podcast completo de Chente con Logroño promocionando la nueva película de Chona. ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve lo que les decía ahorita? Qué mierda. Y gracias a ese podcast, fui a verla al cine. La película del año, dice aquí. Y salió indignado, ¿verdad? ¿Ah? Y salió indignado. No, dice que es la película del año. Para él, la película del año. Mira, hay una cosa que se llama... Clasifica para los premios, para los Óscares, películas extranjeras. ¿Cómo que se llama él de nuevo? The Miracle of the Valley. Miracle of the Valley. Hay una cosa que se llama metadona. ¿Qué? Si tú quieres, yo te consigo el número de Valga Bidot para que él te ponga en un programa de... Toxicat, psico, incóxica. Ese hombre no está en esa, ese hombre no está en esa. Insolasticación. Luis Olivares, dice. Trae a Fernando para las elecciones. Ahí tiene un consejo. Dice. Juan Solá, saludo. Yo veo el podcast los sábados en la mañana. Amén. Sigan, no se quiten. No, no, no. Ahora no. José Ramos, saludos desde Bronx, New York. Junior, mira las direcciones. Mira las direcciones, son todos de afuera. Es más, la gente que escriba de aquí en Puerto Rico, póngate de dónde son. Para nosotros saber qué parte de la isla cubrimos más. El norte, el sur, el este, el oeste, el centro. Exacto. Dice. L. Esperando el 2024 para las elecciones, donde Trump ganará, la oposición se la robará. Ay, mire esto. En las elecciones del 2024, Trump ganará, la oposición se la robará y se formará la de San Quintín. No, esta vez queman el Capitolio. Y que Dios nos coja confesado. Esos hermanos del Ku Klux Klan revelarán. Sí, señor. Déjame decirte que el Ku Klux Klan, mucha gente habla mal del Ku Klux Klan, pero el Ku Klux Klan es una organización cívica que está haciendo unos trabajos cívicos preciosos, Junior, preciosos. Porque, por ejemplo, si ellos ven una familia de color, pues ellos lo que hacen es, mira, en realidad tú debes irte a vivir con tu gente. ¿Entiendes? Tú no mezclas chinas con mango. No, mira, tú vete a vivir con tu gente de color para que coman sus pollos fritos y sus cosas y eso, y están felices y oigan su música y brinquen y eso. Pero no pueden perturbar la vida de los seres humanos americanos. Pero mire, 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 mire. Usted ha probado, es que ellos quieren eliminar el Fruit Punch. Usted dice que no mezcle chinas con mango. Ajá. El Fruit Punch mezcla un montón de fruta. Y que tú me ha dejado dicho con eso. Y sale una cosa riquísima. Y que tú me ha dejado dicho con eso. Pues que hay que integrarse unos con otros. Integración racial. ¿Cuál es el problema? Pero es que se pueden integrar entre ellos mismos. Déjelo ahí también. Pero es por su salud. No, por la mía, no. Yo no tengo problema. Samacún. En el trabajo es que brega ver este podcast. No, 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 no. Este es Boricua. Este viene el trabajo ya mismo por el podcast. Escribe Germán Marrero. Saluda, don Eleuterio. Sí, señor. Los escuché. Yo desde Chicopi, Massachusetts. Todos los viernes en la tarde. Este no se lo pierde. Este no se lo pierde. Y entonces dice también aquí, Chico River. Saludos, don Elo. No habló del mensaje presidencial. El presidente Biden, Sleepy Joe. El presidente Biden. Yo veía ese mensaje. Y quiero comentar una cosita. Ahí va. De momento ahora Biden. Ajá. Ahora está hablando duro. Sí. Ahora está gritando a veces. Ha cogido fuerza. Sí, de momento. Yo no sé qué le están inyectando por la noche. Yo creo que está bebiendo esa pastilla del cerebro ese. Yo no sé. Pero yo lo que sé es que ahora él se está guapiando. O sea, quiere que lo vean, el guapetón de barrio. Sí, no. Pero mira, pero Biden no te queda. No te queda. Con la página de Seguro Social y les dijo, después no los quiero viendo. Ahora aplauden, ¿verdad? Ahora aplauden. Dijo así. Se puso bravo, se puso bravo. Sí, sí. Pero para mí que ese es el Lucerna que se está tomando. El Brain Power está tomando también. Sí, exacto. Pero ya mismo eso se le va. Se le va. Dice aquí, Gerardo Mato. Saludos desde Carolina, Puerto Rico. Ay, mira. Ahí está. La llamada que escribieron desde aquí. De aquí, de Carolina. Don Elo, para recibir la estadidad decidí ir a comprar una camisa como las de Junior y para mi sorpresa en esa tienda es que él las compra. Me confesó una empleada. Yo aproveché que estaba en oferta a tres por nueve pesos, incluyendo el Ibu. Lamentablemente solo quedaban estralar y yo soy medium, pero un sastre me resuelve. Te quiero, Junior. Junior, Gerardo, por favor, vuelve y escríbenos y dime dónde están en ese precio y yo voy para allá. Incluyendo el Ibu. Junior, muchas personas me preguntan. Oye, ¿dónde es que Junior compró las camisas? La tienda es extranjera. Ah, sí. Es una tienda extranjera. Pero bien extranjera. Pero compro en tiendas americanas, Junior. Ajá. Vete a Penny, a Macy. Este, tiendas americanas. ¿Cómo va a ser? Usted está loco. Y entonces el último. Víctor Hernández. Buenas tardes, Junior y Don Elo. Qué bueno que llegó el viernes para ver el mejor programa de análisis político. Alaba lo que vive. Amén. Dígase a usted. Alaba lo que vive. Este es republicano. Ah, y esto le va a gustar más. Viva Donald Trump. Amén. Ah, arrasó en el super martes. Don Elo, no permita que insulten a Junior. Empégate al tema. Me tienen acá. Hay esos tres me tienen. Junior, Junior, de verdad. La vida echa cuadrito. Tú, 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 tú quieres rehabilitarla. Tú eres como un programa de rehabilitación. Pero, no, no, no. Tíralos a pérdidas. No tienen, no tienen salvación. No, no, no trates. La verdad es que no tienen remedio. Tú tratas, pero de verdad, estás perdiendo tu paz. Como la canción aquella de trato, 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 pero no he podido. Exactamente. Es una cosa horrible. Bueno. Señoras y señores. Bien. Como ya lo dijeron, y vamos a empezar por eso entonces. Como ya lo dijeron, la pelea está en casa. Trump versus Biden en noviembre. Tan, 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 tan. Y Biden definitivamente va a coger la pela que se le perdió a Magullo. Esta vez no hay truco. Esta vez no van a poder hacer nada. Trump está más sólido que nunca. Está sólido. Porque mira, Junior, supuestamente dicen, mira, la gente Trump dice que tres republicanos, de tres, uno de cada tres, dice que si el candidato es Trump, no votaría por Trump. Uno de cada tres. Pero Morón, los otros dos dijeron que sí. Pues suma. Perdió dos a uno. Pues, 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 chévere, pero entonces. O seis a dos. Yo prefiero. Nueve a tres, doce a cuatro. Yo prefiero sumar muchos dos que unos cuantos unos. Así que ese es el argumento que tienen los de Biden. Mira eso. Van a estar interesantes esas elecciones, ¿sabes? Pasa lo que pase. Mira, Trump va a botar los huesitos. Se va a comer a Biden y va a botar los huesitos. Así que yo te digo una cosa. Estas elecciones van a estar buenas. Y la escalerita del Air Force One. No, no me la aceptaron la idea, Julian. ¿No? No. ¿No va? No, no. Entonces tiene. Ay, que ese hombre ha cobrado vida. No, no es que ha cobrado vida. Yo no sé que él se está apoyando. Yo voy a llamar al machazo para ver qué es lo que le dieron. A lo mejor se puya a una de esos que se meten en los gimnasios. Sí, sí, o los atletas. El pelotero aquel cubano. El pelotero aquel cubano que decía que. José Canseco. Eso, eso mismo. Que le decía el jugo, el jugo. El jugo. El jugo decía él. Pues para mí que Biden le han metido un juguito antes de las conferencias de prensa. O lo ponen a dormir siesta. Yo le digo la verdad. Yo creo que no es un juguito. Yo creo que le han metido un galón del jugo ese. Pero yo no sé. Pero últimamente. El debate va a estar bueno. Va a estar bueno. El debate va a estar bueno. ¿Usted va a quién? ¿A Biden? No, son juegos, son juegos. Ya, ya, ya. Me imagino. Nada más que me imagino la cara que usted ha puesto. ¿Tú te crees que los pollos maman? Los pollos maman. Vamos a hablar de una cosa que lo empecé. ¿Cuándo fue? ¿El lunes pasado fue que empezamos a hablar de él? Usted ha revolucionado a Puerto Rico con eso. Y ahora todo el mundo está hablando de eso. Pero todo el mundo, gente, que para los tantos extranjeros, que a lo mejor no ven el podcast y no ven a don Eleuterio al mediodía, en Pégate al mediodía. Don Eleuterio señaló el lunes pasado, nadie había dicho nada, que en Puerto Rico se está ahogando demasiado. Hay mucha gente en las playas, que hay que poner letreros, que hay que poner avisos, que hay que poner... Hay que buscar alguna forma de bregar con el problema. Eso fue lunes, a las 12 y 30 del mediodía, el martes, todos los periódicos... ¿De qué hablaban, don Eleuterio? De que no, que se están ahogando mucha gente, que hay que hacer algo y que si... Lo mismo que yo había dicho el lunes. Y nadie había hablado de eso antes. Nadie. Nadie. No, usted ahí se la devoró. Ahora. Ahora. El gobernador Pierluisi contestó mi comentario. Y dijo que no, que eso era un embuste, que se estaba haciendo algo, que es que hay que educar a la gente y que hay que, ¿verdad?, seguir las leyes, las reglas de los salvavidas. Bueno, a lo mejor es verdad. Digo, yo no he visto, pero a lo mejor hay playas que tengan por lo menos la casetita. Ajá, pero vamos a ver, porque nosotros, fíjate, hoy Junior se fue de investigativo y se fue a la playa de condado, que esos tachoretos de turistas. Había gente, había gente. A playa de condado para ver... Estamos hablando de a la una de la tarde de un viernes. Exacto. Para ver el salvavidas. Por favor, tira la foto, Pochotantini. Dale, Pochotantini. Mira, ahí veo. Ok. Veo gente. Busque bien, busque bien. Para mí que el salvavidas está debajo de la palma durmiendo, pero bueno, no veo casetas de salvavidas ahí. O me tiran en el agua salvando a alguien. Bueno, no sé. Ok, ponle que en ese momento estaba salvando a alguien. Bueno, para esa foto no hay. Exacto. Vamos a pasar a otra foto, un poquito más al frente de donde se tomó esa foto, para ver si el compañero de este salvavidas está... Haciendo guardia. Tampoco lo veo. Es más, lo que veo es una caseta y si el salvavidas está metido en esa caseta, la cosa está mala. Yo no sé qué es eso. Ahí tampoco. Vamos a pasar de esa foto. ¿Y para el otro lado? Vamos, vamos para el otro lado, para el otro extremo. Ya no fuimos para un lado, no fuimos. Vamos para el otro lado. Ahí. Eso está hecho de esto de gente y tampoco veo salvavidas. Este... Y según el gobernador es que el salvavidas está... Que están ahí. Usted que es un hombre tan sabio, de unas ideas tan aparentemente alocadas pero que funcionan. Ajá. ¿Qué usted haría para poner salvavidas en Puerto Rico, que la gente se eduque? ¿Usted tiene alguna idea? ¿Se le ocurre algo? Bueno, yo dije, yo dije que en Puerto Rico el departamento este de, ay Dios mío, se llama, tiene un nombre en inglés de turismo, pero lo que está encima de turismo, ¿cómo se llama eso? Ay, qué sé yo. Ahí me he cogido. Está el de ese... Ahora no me acuerdo. Le acaban de subir el sueldo a 285 mil dólares. ¿Al director? Más arriba de la compañía de turismo. Sí. Más un bono que recibe. ¿Puerto Rico Hotel San... No, 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 es del gobierno, no de los... Del gobierno, del gobierno. Del gobierno. Entonces, oye, pero, ¿cómo tú te puedes ganar 280 y pico de mil pesos al año? Y en Puerto Rico no hay... Sácate, sácate 25 mil, dónalo, para tener al menos, este, uno salvavidas. Poner, poner, este, letrero. Así es. Esta playa es peligrosa, póngalo así, el letrero en inglés. Esta playa es peligrosa. Este, 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 por eso, hay que ayudar al turista. A Puerto Rico lo único que le queda, ya aquí no hay más nada. Se ha ido todo el mundo, se han ido las farmacéuticas, se ha ido todo. Lo único que nos queda es el turismo. Usted tiene razón, pero, los letreros, dicen que hay lugares donde se están poniendo banderas y que hay unas leyendas, pero la, 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 la silla esa alta con, este, el salvavidas, la salvavidas, ¿usted haría algo con eso? Espérate, 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 que, este, no lo saltiné, me, 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 me dice que, que hay una llamada, es, se puede, se puede tirar la llamada, se puede tirar, me van a tirar la llamada. Me voy a decir algo, te habla Pedro Pirruisi, no Chávez más, no Chávez más. Engánchale, este, bueno, perdóname, perdóname, pero yo la digo, capaz, esto no tiene que ver nada con candidatura, esto no tiene nada que ver con, con, con primaria, esto se está. Seguridad, esto es. Pero es que yo lo dije antes, y ese mismo, cuando fue el miércoles que lo deje, y el mismo miércoles murieron dos turistas más, y sigue pasando el tiempo, y los turistas no se enteran, aparte que están muriendo también gente de aquí, pero entonces, el gobernador dice, que, que lo que pasa con la gente de aquí, es que hay que educarla, entonces, eh, eh, Nino Cogea, que, que supuestamente tiene un doctorado ahora, pues está diciendo, no, si se le está, se le está diciendo a la gente que no, que no se mete. Oígame, don Euterio, le voy a decir una cosa. ¿Qué es? Un buen puertorriqueño. ¿Qué es? No Chávez más. Está, está bien, está, está bien. No Chávez más, el Euterio. Está, está bien, está bien. Óyeme, el Euterio, le voy a decir algo. Pero, 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 engánchale, 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 engánchale. Gracias, no, este, no lo saltís ni. Este, te lo has buscado bien caliente. Está bien, está bien, pero no, no, no me importa. Pero hay que poner salvavidas. Hay que poner salvavidas. Hay que poner, ¿tú sabes cuál es el único pueblo que tiene salvavidas? ¿Cuál? En Nómina. ¿Cuál? Que lo estuve averiguando. Ajá. Fajardo. Fajardo. Sí. Ah, que ahí hay mucho turismo, ahí hay mucho americano, hay mucha vaina. Sí. Pero entonces, no le dicen nada. Entonces, los hoteles tampoco le dicen nada. No. Hay que unas banderitas, unas banderitas con unos letreros que dicen, si la bandera es roja, si la bandera es roja, pues no se meta. Peligro. Exacto. Es como los semáforos, amarilla, tenga cuidado, y verde, jondese. Pero no, no, no funciona así. La gente viene de vacaciones, ven la playa, se vuelven locos, se tiran y no leen. Tienen que tener a alguien. Tienen que tener un ser humano que le diga, señora, no se metan. Esta, porque, mira, el salvavidas es el policía de la playa. Cuando la gente va a la playa, tienen que obedecer al salvavidas. Y si no obedecen al salvavidas, el salvavidas llama a la policía. Deben poner unas muchachas atractivas y eso. Y unos muchachos. Una manera de que la gente puede dejar de ahogarse es que pongan las casetitas esas de los salvavidas y abajo de las casetitas ponerle unas muchachas así con los trajebaños esos ahorcados que se ponen. Los yistros. Y poner de esos tipos bien musculosos. Y entonces para que las mujeres y los hombres se salgan del agua y vengan a hablar con ellos y como caligalos y a tomarles fotos. Y así no se meten al agua y salvamos vidas. Ponen una buena hembra y va el hombre seguido. Mira, ¿cómo me puedo meter? ¿Me puedo meter ahora? Sí. No, no se puede meter. ¿Y por qué? Explícame, explícame, porque no entiendo. Van a estar, van a estar. Perdón, que no oigo bien. Déjame acercarme un poquito más, que no oigo bien. Oiga, oiga. Oiga, qué rico tú hueles. Y ahí, al menos, lo sacaste del agua. Por lo menos no se ahogó. Exacto. Ah, bien eso. Pero hay que hacer algo, señoras y señores, con el turismo. Cuando ustedes vean a algún político haciendo campaña, díganle, ¿qué se va a hacer? Porque una cosa son los hoteles, Junior, pero otra cosa son las casas estas de alquiler, este, los Elsie Anguí. El B&B, sí. Ah, los Elsie Anguí, por eso. Este, eso es Elsie Anguí, tú llegas, coges la llave, abres la puerta, te metes, dejas tu copa y te vas y te vas para la playa. Ahí no hay nadie, nadie te habla. Ahí no hay contacto con ningún ser humano. Nadie, con ningún humano. No. No. Por eso les digo. Pero mire, les voy a decir una cosa, estamos hablando mucho de las playas, pero aquí también hay turistas que se han ahogado en los ríos. Oh, eso es lo otro, los golpes de agua. Golpes de agua, bien. Un turista no sabe lo que es un golpe de agua. Estos tipos no han visto agua. No, 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 pero un golpe de agua, nadie sabe lo que es un golpe de agua, fíjate. Y una cosa que nada más pocos lo saben, es que cuando tú ves que el agua se pone turbia, media brown, es que viene un golpe de agua. Viene de allá. Viene de allá. Viene de allá. Porque está trayendo sucio. Exacto. Y tienes que salirte. Pero entonces el americano no sabe. Hay que instruirlo, hay que ayudarlo. Y en esos ríos sí que eso es Tijeradia. No, y que tú me dices cuando las guaguitas de turistas están subiendo para el yunque a las 3 de la tarde. Ya tú sabes que esos turistas no van a bajar nunca más. A las 3 de la tarde. No van a bajar nunca más. Todo eso hay que reglamentarlo. Sí. Bueno. Así que, Junior. Así es la vida. Hace falta, hace falta los políticos que estén dispuestos a meterle mano a ese asunto. Pues cuando usted, oiga, esté hablando con un político, dígaselo al político y grábelo, y grábelo con el celular, grábelo, para que por si gana decirle, oiga, ¿se acuerda cuando usted dijo este? No, yo, yo no dije eso. Sí, mira, aquí lo tengo grabado. Y se lo tiran. Y si no, nos lo envía a nosotros para acá. ¿Tú serías un político honrado, Junior? Bueno, yo no sería político, pero sí sería un político honrado. Pero, Junior, hay rumores en Guaynabo. ¿De qué? Hay rumores en Guaynabo. Y yo vivo en Guaynabo. Yo vivo en Ato Nuevo. Junior, hay rumores. ¿Está en Guaynabito? Sí, sí, yo siempre lo he sido. Y yo te digo una cosa, Junior. Están diciendo en Guaynabo que tú estás coqueteando con una candidatura. ¿Que yo estoy qué? Estás coqueteando con una candidatura. Está loco usted. ¿Cuál? Me voy yo a meter en ese jebolú. Yo tengo pruebas, Junior. No, no tiene pruebas porque no existe la menor posibilidad sobre la faz de la Tierra. Sería PNP, por el PNP. ¿Ah? Por el PNP, ¿tú cogerías? Es que no voy a coger por nadie. Por los populares. Por nadie. Por el PIB. Nadie. Oh, Proyecto Dignidad. Tampoco, nadie, nadie. El movimiento, vas con la alianza. No voy. Entonces, ¿por qué a mí me llegó esto, Junior? ¿Qué? Esta papeleta, mira eso. ¿Qué papeleta? Mira esto. Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, candidato al Senado por acumulación. ¿Qué es eso? Y eso no es acumular, cotizar. Eso es por los votos, acumulación de votos. Y mira la fotito que está ahí. Mira eso. Junior Labrán. Ahí está. ¿El número 6 en la papeleta? El número 6. Ponga el número 6 en la papeleta, Junior Labrán. ¿Qué tú me dices de eso, Junior? ¿Ah? Que eso es alguien por fastidiarme la vida a mí. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Usted votaría por mí? Yo votaría por ti, fíjate. Yo votaría por ti. Pues yo también. Pero te digo una cosa. Menos mal que pusiste esa foto. ¿Por qué? Y que no salió esta otra. ¿Cuál? Una sola cruz debajo de la morcilla. Ay, bendito señor. Usted no pierde. A lo mejor por eso es que. Usted no pierde la oportunidad para. Ah. A lo mejor por eso es. A lo mejor por eso es que la gente votaría por ti. Pero mira. Yo le digo a la gente. Oiga a los políticos. Oiga a los políticos. Oiga a los bien. Oiga a lo que dicen. Muy bien. Y entonces, oígalo una por una segunda ocasión. Oígalo mínimo dos veces. Para que ustedes vean que lo que dijo la primera vez no necesariamente es igual que lo que dijo en la segunda vez. ¿En 24 horas cambian? Sí, fácil. Según los ortopedas vayan apretando, acomodándote los huesitos. Pero mira, Junior, es que también este pueblo tiene que aprender. Este pueblo tiene que aprender. ¿Por qué? He visto unos letreros por ahí. Ajá. Que de verdad dan grima. Tú sabes que Bernie Sanders. Bernie Sanders. ¿Te acuerdas? El coronel Sanders. No, eso no tiene nada que ver uno con el otro. Él no fue el que hizo el que... No, no tiene que ver nada. Bernie Sanders no tiene que ver nada con los pollos. El papá de él no era el coronel. Ah, bueno. Pues él tiene la idea de que ahora se puede trabajar. Tú no vas a creerle esto, Junior. Pero que se puede trabajar. ¿Trabajar qué? ¿Trabajar qué? En vez de 40 horas. ¿En vez de 40 horas? ¿Eso es lo que trabaja todo el mundo? No. Bájalo a 32 horas. Pues luego es una cosa. A mí me parece bien. 32 horas. Trabajo. La gente va a esforzarse más. Centrarse más en lo que hace. Y va a ser más productiva. Junior. Eso funciona con los americanos. Y con los puertorriqueños también. Con los puertorriqueños no. Porque con 42 horas ya trabajan 32. Imagínate decirle que van a trabajar 32. Pues trabajan 20. No. Y ya yo me imagino el letrero. Y ya yo me imagino el letrero en la oficina que van a poner. Miren esto. Sería algo así. Como este que hicieron. ¿Como cuál? Mira. Horario de trabajo. Abrimos cuando venimos. Cerramos cuando nos vamos. Si viene cuando no estamos. Es que no coincidimos. Mira qué pantalones. Junior. Está mal. Esto está mal. Estamos mal. Y el puertorriqueño es una cosa seria. Yo creo que a lo mejor eso tiene caso. Bernie Sanders no sabe lo que está. El coronel no sabe lo que está haciendo. No tiene que ver nada con el coronel. Pero yo creo que estoy con usted. Yo creo que no sabe lo que está haciendo. Y entonces la gente es la desesperación, Junior. Hacen unas cosas. Mira lo que. Esto me dicen que fue aquí a Guaynabo. ¿En Guaynabo? ¿Qué pasó en Guaynabo? Sí, en Guaynabo. Mira esto. Vendo a mi esposa. Eh, incluye la, la, la casa, el cajo, joyas, ropa, incluyendo una camiseta que tiene puesta. Excelente estado. Y mira, hablando a la esposa. En excelente estado y dueño original. Papeles al día. Entrega inmediata. Envío al interior sin recargos. O sea, donde usted esté, le entrega a la esposa. Condiciones de venta. No acepto devoluciones. ¿Qué le puedo decir yo, Belterio? Puerto Rico está ahí. Así no se puede pedir la estadidad. Así no se puede pedir la estadidad. Mire. Entonces, pero espérate, te tengo una última. ¿Otra más? Sí, antes de irme, espérate, que no veo bien, déjame, 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 déjame ver. Espérate, súbelo ahí, súbelo ahí, vamos a ver, sí. ¿De qué se trata? ¿Otra noticia, letrero? Otra noticia, mira esto, sí. Mira esto, se habla español en varios idiomas. O sea, español dominicano, español cubano. Venezolano. Mira esto, librería de libros. ¡No! ¿Va a ser librería de botella? De whisky va a verla. Mira este otro. Pintamos casas a domicilio. Pero, ¿cómo? No, vas a pintar la casa desde tu... No, se la voy a llevar para que la pinte. Sí. Y mira esta última. Fotocopias idénticas. ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Al carajo! No, 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 no. La gente de la changa. Mire, don Eleuterio. ¿Erik? ¿Ya se acabó esto? Sí, sí. Vamos a hacer una cosa. Pendientes todos al próximo viernes aquí con don Eleuterio. Quiñones en el análisis neutral porque de seguro, de seguro que los va a impactar. Con algo traerá nuevo. ¡Ajíguenlo, jíguenlo! Y es aquí. ¡Ajíguenlo!